Díname Con el poder del Espíritu Santo Levántate, ánimo Alaba y gózate en el Señor con la música y la palabra Díname Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre de Rayito Es jueves, estamos en el jueves 6 de abril Así, así de rápido San Celso 96 días transcurridos, 269 días por transcurrir Y si se encuentran entre dos personas es como El contacto entre dos sustancias químicas Si hay reacción, ambas se transforman Bueno Carlos Gustavo Jung Bueno, es amor desde los químicos ¿Cómo ven el amor los químicos? Celso, obispo Timoteo, ideógenes, mártires Santa Juliana de Comision Y se adora las fiestas del Corpus Christi Los 120 mártires de Persia Dedicación de la Catedral de Linares, Nuevo León Ánmonos de Linares, Nuevo León La Catedral celebra un aniversario Bueno, pues ahí tenemos Les saludamos, seguimos en esta programación Decíamos para darle gloria a Dios Estar con Él Y si tú hablas con Dios Las cosas cambiarán Orando Saludamos a Madrecita Cita Teresita ¿Cómo está Madrecita? Muy bien Ya sé Muy bien Sí Saludamos a todos nuestros hermanos Que nos están acompañando En los diferentes lugares Tanto de México como Estados Unidos Canadá, Malta, Costa Rica y Francia Muchísimas gracias por permitirnos entrar a cada uno de sus hogares Agradeciendo los granitos de arena Que hacen posible que esta programación continúe Muy bien, gracias, gracias Pues ya presentamos Principal San Celso Y hacemos un acto de fe En la presencia de Jesús Amadísimo Eucaristía Señor Jesús Yo creo que tú estás real y verdaderamente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo recibirte dentro de mi alma Me hacía que no lo pueda hacer sacramentalmente en este momento Ven por lo menos espiritualmente a mi corazón Y Como si ya te hubiese recibido Yo me abrazo y me uno enteramente a ti Oh Jesús mío No permitas que jamás me separe de ti por el pecado Amén Amadísimo Jesús Señor y Dios mío Que tu poderosa sangre de liberación, sanación y redención derramada por nosotros Combata al enemigo de nuestra alma, nuestro cuerpo, mente y espíritu Aleja de nuestro ser todo, dado incendiar y venenoso Del maligno No nos dejes caer en tentación Por tu gloriosa sangre redentora y líbranos de todo mal Amén Y esta del Papa León XIII me gusta porque además hacemos La devoción de las tres aves Marías Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las súplicas que hacemos en nuestras necesidades Antes bien líbranos de todos los peligros Oh Virgen llena de gloria y bendición Dios te salve María llena eres de gracia Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti amamos los desterrados hijos de Evo A ti esperamos gimiendo y girando en este valle de lágrimas Sea pues Señor abogada nuestra Vuelve a nosotros Jesús tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Amén, 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 amén Virgen María, Madre de Dios De San José su esposo y de tus santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos Escucha misericordios y benigno las súplicas que te dirigimos Pidiéndote la conversión de los pecadores La exaltación y libertad de la Santa Madre Iglesia Por Jesucristo nuestro Señor Amén San Miguel Arcángel defiéndonos en la batalla Ceno en su amparo contra la maldad Y acechanzas del demonio Reprímale Dios Pedimos suplicantes Y tú, príncipe de la milicia celestial Arroja al infierno con el divino poder A Satanás y a los otros espíritus malignos Que andan dispersos por el mundo Para la perdición de las almas Amén, amén Corazón Sacratísimo de Jesús De misericordia en nosotros Corazón Sacratísimo de Jesús De misericordia en nosotros Corazón Sacratísimo de Jesús De misericordia en nosotros Papá Dios, ayúdanos a encontrarte Ayúdanos a encontrar nuestro camino Nuestro destino final que eres tú Tú eres el principio y el fin Tú, papá Dios, lo eres todo Eres la fuente de vida La fuente de la eternidad La fuente de la esperanza Y la fuente de todo nuestro ser Abba, papá Dios Mi todo Y te pedimos, papá Dios Que bendigas al Papa Francisco Protégelo, dale Vida, fuerza, vigor Energía Y dale tu gracia sobreabundante Para que sea bienaventurado aquí en la tierra Y nos entregado En la voluntad de sus enemigos Amén Que las almas de todos los fieles difuntos Por la misericordia de Dios Descansen en paz Así sea Dale Señor el eterno descanso Y los que para él son los perpetuos Descansen en paz Así sea Y ahora vamos a Iniciar este super mega Momento De decirle al Señor En este nuevo día Gracias Te tributamos Bueno, sobre todo porque estamos Bien Afinaditos Oh Dios omnipotente Oh Dios omnipotente Pero madre Teresita Le sale mejor que a mí En este nuevo día Gracias te tributamos Oh Dios omnipotente Oh Dios omnipotente Y Señor de lo creado Dirige Dios eterno Y guía nuestros pasos Para que eternamente Para que eternamente Tu santa ley sigamos Portinas en las flores Y reverdes el campo Los árboles dan fruto Los árboles dan fruto Y el sol nos da sus rayos Oh Dios omnipotente Gozo del alma mía Te adoro reverente Te adoro reverente Al comenzar el día Muy bien, muy bien, muy bien Bueno, no tan bien Pero Con mucho amor Eso sí Y entonces Todo fiel cristiano Está muy obligado A tener devoción De todo corazón A la Santa Cruz De Jesucristo Pues en ella Quiso morir Para nos redimir De nuestro pecado Y librarnos Del enemigo mal Y por tanto Te has de acostumbrar Asignar y santiguar Haciendo tres cruces La primera en la frente Para que nos libre Dios De los malos pensamientos La segunda en la boca Para que nos libre Dios De las malas palabras Y la tercera en el pecho Para que nos libre Dios De las malas obras y deseos Diciendo así Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Muy bien Ay Papá Dios Papá Dios Tenemos Ya escuchamos Muchas veces Pero Nunca está por demás En peligro de muerte Si no nos tenemos así Como de mucho tiempo Pues estar atento Y decir Señor Mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Me pesa de todo corazón De haber pecado Porque he merecido el infierno Y he perdido el cielo Sobre todo Porque te ofendí a ti Que eres tan bueno Y que tanto me amas Y a quien quiero amar Sobre todas las cosas Propongo Firmemente Con tu gracia Enmendarme Y alejarme De las ocasiones De pecado Confesarme Y cumplir la penitencia Confío que me Perdonarás Por tu infinita Misericordia Amén Ya se va el sol Dios Me pongo en tus manos Haz de mí lo que quieras Sea lo que sea Te doy las gracias Estoy dispuesto a todo Lo acepto todo Con tal de que tu voluntad Se cumpla en mí Y en todas tus criaturas No deseo más Padre Te confío en mi alma Te la doy con todo el amor De que soy capaz Porque te amo Y necesito darme a ti Ponerme en tus manos Sin limitación Sin medida Con una confianza infinita Porque tú Señor Eres mi papá Amén Amén Padre nuestro que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Haga sed Voluntad en la tierra Como en el cielo Darnos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Verdenamos a nuestros deudores No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracias Señores Contigo bendita Eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Raga señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Cantamos Con los Serafines Querubines 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 Y tronos Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Santo Dios Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten piedad y misericordia En nosotros Y del mundo eterno Oremos Omnipotentes Enpiterno Papá Dios Que con tu unigénito Hijo Y con el Espíritu Santo Tres un sólidos Uno En esencia Trino Las personas Yo te adoro Venero y bendigo Con las tres Angénicas Y con los tres Cos de la primera Amante Serafines Sabios Querubines Y excelsos Tronos Se aclamó Santo 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 Poderoso Y eterno Padre El Verbo Divino Principio Del Espíritu Santo Señor De los cielos Y tierra Quien sea la gloria Por los siglos De los siglos Amén Bendita sea la vida Pasión Muerta Resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores Y angustias Santísima Madre La Virgen María Siempre Santa Indivisible Trinidad Os adoro Profundamente Os amo Intensamente Os agradezco Perpetuamente Por todos Y en los corazones De todos Amén Amadísimo Divino Baby Jesús Sabemos Que tú eres Manso De corazón Y que has Ofrecido Tu corazón Por nosotros Está coronado De espinas Por nuestros Pecados Sabemos Que tú pides También Oye Para que no Nos perdamos Jesús Acuérdate De nosotros Cuando caigamos En pecado Por medio De tu corazón Sacratísimas Que todos Los Los Hombres Nos amemos Y desaparezca El odio Entre nosotros Muestra Nuestro amor Nosotros Te amamos Y deseamos Que con tu corazón De pastor Nos protejas De cualquier pecado Jesús Entra en todos Los corazones Llama 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 A cada puerta Sé paciente Y perseverante Nos mantenemos Cerrados Porque no entendemos Tu voluntad Llama Continuamente Y digas Oh Jesús Que te abramos Nuestro corazón En el momento En que recordamos Tu pasión Sufrida Por nosotros Amén Padre Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos Hoy nuestro pan De cada día Perdon A nuestras deudas Como también Nosotros Perdonamos A nuestros Deudores No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Dios Te salve María Llena Eres de Gracias Señores Contigo Bendita Eres Entre todas Las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora Por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Cantamos Con las dominaciones Virtudes y potestades Santo 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 Señor Dios Señor Dios Señor Dios 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 De los ejércitos Que nos está en los cielos Y la tierra Y la tierra De nuestra gloria 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 al Hijo Gloria al Espíritu Santo Santo Dios Santo Santo Todo fuerte Santo Santo Amén Señor De nuestra gloria De nosotros Y del mundo entero Sabio Soberano Dios Hijo Hijo hombre por nosotros que con tu eterno padre y el divino espíritu eres un solo dios uno en esencia entre las personas yo te venero bendigo y adoro con las tres jerarquías de los ángeles y con los tres coros de la segunda dominación virtudes y potestades te aclamo santo 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 omnipotente verbo divino y unigénito hijo de dios principio del espíritu santo señor de los cielos y tierra a quien sea la gloria por los siglos de los siglos amén bendita sea la vida pasión muerte y resurrección de nuestro señor jesucristo y los dolores y angustias de su santísima madre la virgen maría siempre santa indivisible trinidad os adoro profundamente os amo intensamente os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos amén y al amor le decimos ven ven espíritu santo y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos ven ya padre de los pobres luz que penetre en las almas dador de todos los dones fuente de todo consuelo amable huésped del alma paz en las horas de duelo eres pausa en el trabajo brisa en un clima de fuego consuelo en medio del llanto ven luz santificadora y entra en el fondo del alma de todos los que te adoran siento inspiración divina los hombres nada podemos y el pecado nos domina lavan nuestras inmundicias fecundan nuestros desiertos y curan nuestras heridas doblega nuestra soberbia calienta nuestra frialdad endereza nuestras sendas concede aquellos aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus siete sagrados dones danos virtudes y méritos danos una buena muerte y contigo el gozo eterno amén amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdón a nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros autores no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal dios te salve maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios rega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte a mí gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos a mí cantamos con los principados arcángeles y ángeles de la tierra de nuestra gloria santo Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Amante de Dios, Espíritu Santo, amor divino, que con el Eterno Padre y su Unigénito Hijo eres un solo Dios. Uno en la esencia y triunas personas, yo te bendigo, adoro y venero con las tres jerarquías angélicas y con los tres coros de la tercera. Principados, arcángeles y ángeles, te aclamo, santo, santo, santo. Divino amor y sabísima unión del Eterno Padre y del Hijo, precedido en amor de uno y otro, Señor de los cielos y tierra, a quien sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias de su Santísima Madre, la Virgen María. Siempre, santa e indivisible Trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Amén. Y abrimos nuestro super mega librito. Bueno, cajita, con las intenciones. Sí, vamos a incluir las intenciones y necesidades de Juan Jacinto, en el Cajón California. Siente gracias a Dios por todo lo recibido, por su liberación, salvación y salvación de su corazón, de sus intenciones, necesidades espirituales y corporales, por los peligrosos, por la liberación de sus familiares. Díaz, pide por eterno descanso y las almas venidas del purgatorio, por los matrimonios, los seminaristas, la castidad, por esa conversión de las almas, por el resto de sus intenciones y pide las 6.22. Esperanza Díaz, en la Tomás Aquino, pide por la salud de sus papás, por la familia Díaz, dice Dios nos dé su bendición como todos los días. Guadalupe García, en emperadores, por la conversión de su cuñado, dice que se alejen los vecinos que están molestando, pide por su salud y un trabajo para ella. Lorena Figueroa, en Saltillo, Coahuila, pide por las ánimas venidas del purgatorio, por las familias de los difuntos, por los matrimonios, por su esposo, dice, por la paz del mundo. Padre Rayito, nos unimos a sus oraciones. Francisca García, en la 3 de octubre, pide por su liberación y protección. Ofelia Mago, en camino verde, por los 14 años que cumple su sobrina Carla Flores, está en Guadalajara, por la salud de María Anel, por su bebé que está en trabajo de parto, por la conversión de Timoteo Rodríguez, la liberación de Francisco Flores, la conversión de su mamá por su mamá Rosa Abundio, necesidad de la familia, por las ánimas venidas del purgatorio y por todos en Montemaría. Jaime Alfonso Coro Vázquez, en Coyoacán, pide por las personas que se unengan a sus oraciones, por los misioneros de Jesús y María, la perseverancia de los consagrados, que la vida providenciales ocorra, por el Papa Lacob, sobre la iglesia del Cerro, por Miriam Vázquez, por el eterno descansado de Manuel Cantón Montañez, Silvia Bolaños Vázquez, también por Alejandro Corvo Cantón, Mateo Files, la salud de Olga Gil y Guillermina García Balceta. Tenemos la intención de esperanza Morales en la mesa, que pide por la copa de las ánimas venidas del purgatorio y los enfermos, por el Papa Francisco, por Padre Rayito, Padre Jorge, por todos en Montemaría, por la conversión de todas sus familias, Morales Morales, y el eterno descanso de Monseñor Sergio de la Serna, por Nicanda Ortiz y por Daniel. Lola Lira en la colonia Guerrero, pide por las saludes de Irma y Guillermina, por sus compañeras de trabajo, por el eterno descanso de su mamá, por la CONF, por todas sus familiares, por los consagrados, por la familia Villaseñora Ayala, Rogero Campos, Santillán Villaseñor, Castillo Villaseñor, la salud y fortaleza de Erika Hernández, por Mayra Teresita y Lina Juan Lira y sus compañeros de trabajo, por ahora de la luz, fortaleza para toda su familia, por los viajeros, los misioneros, Blanca y especialmente las animas del purgatorio, Ricardo Ortiz, Martínez, perdón. También tenemos la intención de Julieta Flores en la 10 de mayo, acción de gracias a Dios y a la Virgen de Juquila, dice por los favores recibidos, darle bien a la prividencia por la familia Gómez Flores, Cruz Flores de María Rodríguez, Rodríguez, acción de gracias al Sagrado Corazón, por el trabajo que les da y por todas sus intenciones y necesidades. Incluimos también las intenciones de Marcelina Casillas en la Colonia Obrera, que pide por su matrimonio, su esposo, sus hijas, la salud de su mamá, por el eterno descanso de su papá, pide por Maestra Teresita, por todos en Montemar y bendición porque ya se van a trabajar. Incluimos también las intenciones y necesidades de María de Jesús Genis, ahora Padre Reyito, Padre Teresita, buenos días, gracias le doy al Divino Niño. Dice por este regalo, este bendición lleno de gracia como manantial de vida, por cada noche, cada día, cada hora, dice, por todos mientras dormimos. Por todos ellos, yo trato de estar con ustedes, también acompañándolos en la Divina Voluntad. Dice, por favor, les pido por mis intenciones, por los misioneros, pedimos Padre y te damos gracias. También incluimos las intenciones y necesidades de Elvira Juárez en Quisca, California. Hola Padre Reyito, dice, buenos días, le doy a Dios, dice, por amor, dice, Dios Padre, le doy a su bendición para Benjamín, niño de 5 años, que ha sido diagnosticado con cáncer en los huesos, muchas gracias. Incluimos las intenciones y necesidades de Elvira Juárez, nuevamente dice Padre Reyito, a quien necesito llamar para adquirir el plan nutricional. También pueden llamarme, si gustan, aquí nos deja su número, claro que sí, con gusto, y gracias por comunicarse con nosotros, si son las intenciones. Muy bien, muy bien. Papá Dios, que Tu Divina Providencia nos conceda la salud, que no hemos sabido cuidar, especialmente de este niño, y que nos libre de accidentes, de enfermedades terribles. Que Tu Divina Providencia, Papá Dios, nos conceda la ayuda, la limosna, el ánimo, échale ganas, esa palabra, ese papacho, incluso ese chanclasillo. Ay, Papá Dios, sí que Tu Divina Providencia nos conceda conservar el trabajo que tenemos, o ese trabajo que necesitamos nos lo proporciones. La gracia también, para hacer nuestra vida sustentable, nuestro propio taller o trabajo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos el mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres. Entre todas las mujeres, y bendito el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Tu divina providencia, Papá Dios, se extiende en cada instante y momento, para que nunca nos falte. Y en la hora de la muerte, con Tu Padrecito, sí, por supuesto que sí. Y entonces, bueno, cerramos esto para tener unos cinco minutillos de Monseñor Ezef. Monseñor Ezef, esto es de anhelo de eternidad. ¿Cómo debemos prepararnos para esos momentos? Ya estamos en ellos, por supuesto, pero Nuestra Madre Santísima nos enseña en esos momentos. Dice eso. 108. Preparación para las inundaciones. ¿Va a haber inundaciones? Ajá. Y Don Francisco Aguilera, en su participación, compartir, nos habla, sin nada que ver con mensajes, ni nada. Dice Nuestra Madre Santísima. La evidencia, es el número 108. La evidencia está en todas partes, miren alrededor. ¿Qué cosa está en orden? ¿Qué se mantiene estable? ¿Qué es lo que seguirá existiendo? Todo se pone en duda. Lo que no está en discusión es la inestabilidad del mundo. Y las terribles consecuencias que están tan cerca. Estas estallarán sobre la humanidad como un dique. Súbitamente, incapaz de contener el agua de la inundación. Con tanta frecuencia yo utilizo esta figura de una inundación. Pero la imagen es muy apropiada. Antes de una inundación, la vida sigue como de costumbre. Nadie se percata. Luego llegan las lluvias, las aguas suben, las personas están muy nerviosas. Hacen todo lo posible para proteger su ciudad con la esperanza de que esto sea suficiente. Sin embargo, el resultado final está más allá de su poder. No pueden controlar la naturaleza. No pueden determinar la cantidad de lluvia. O en qué forma se colectará. Cuando llegan las inundaciones, todo a su paso se destruye. Nada está a salvo. Lo que está presente es barrido. Solo aquellos que consideraron el futuro hicieron caso de las advertencias, renunciaron a sus pertenencias, se libran del poder devastador de la inundación. Almancelando virtudes Esto es lo que enseño a mis hijos. Ustedes no pueden determinar el lugar o el alcance de la inundación. Así que busquen el terreno elevado, esa relación especial que yo les ofrezco. Dejen que la fe, la esperanza y el amor les lleven alto. Es lo único que los salvará y si ustedes lo piden, yo los verteré de todo dentro de sus corazones. Esos poderes no se reciben a un último minuto. Se deben almacenar ya. Esta es mi invitación. Tan a menudo rechazada en estos últimos tiempos tribulentos, cuando todos pueden ver que las dificultades no previstas se encuentran directamente por delante, muchos van a estar abiertos a esta invitación. ¿Cómo debemos prepararnos? Preguntan. Si no tenemos ni idea de lo que vamos a enfrentar. La fe, esperanza y el amor preparan para cada prueba. Ellos les unen a mí. En la inundación, yo seré su madre. Recuperen su espíritu religioso y estarán preparados cuando lleguen las inundaciones. Sus corazones serán capaces de recibir la ayuda que yo derramaré. Bien, hay un comentario. A pesar de que los problemas futuros son desconocidos, la preparación es clara. Tienen que recuperar su espíritu religioso. Muy bien, bueno, pues ahí tenemos este pequeño mensaje. Sí, se está preparando para este tiempo apocalíptico. Muy bien, Ancita, pues cerramos este segmento precisamente con la mismísima palabra de Dios. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Invitatorio. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adoremosle. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gratias, aclamándolo con cantos. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene su mano en la cima de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes, suyas el mar, porque lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adorémosle. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Levántate, Señor, que estoy, levántame, Señor, que estoy caído, sin amor, sin temor, sin fe, sin miedo. Quiero me levantar y estoy, me quedo. ¿Qué día está, perdón? ¿Qué? ¿Qué día está? Es este, pues fíjate que es hoy. ¿Sí? A ver, déjeme checar. Bueno, empiece usted, si en caso de, en caso de duda, genuflexión. Dice, miércoles, entonces, ¿qué es? Sí, tú me, eh, miércoles, hoy es jueves. Ah, entonces, esta cosilla está un poquito mal. Sígale, sígale, para no retrasar. Si me desechas tú, Padre amoroso, ¿a quién acudiré que me reciba? Tú al pecador dijiste generoso que no quieres su muerte, oh Dios piadoso, sino que llores y se convierte viva. Cumple en mí la palabra que has dado y escucha el ansia de mi afán profundo. No te acuerdes, Señor, de mi pecado. Piensa tan solo que en la cruz clavado eres, Dios mío, el Redentor del mundo. Amén. Amén, 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 amén. Muy bien. Salmo día, o salmó día. La promesa del Señor es escudo para los que a ella se acogen. Salmo 17, cuarta parte. Perfecto es el camino de Dios, hacendrada es la promesa del Señor. Él es escudo para los que a Él se acogen. ¿Quién es Dios fuera del Señor? ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios me enseña de valor y me enseña un camino perfecto. Y me da pies de siervo y me coloca en las alturas. Él adiesa mis manos para la guerra, mis brazos para tensar la ballesta. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La promesa del Señor es escudo para los que a ella se acogen. Antífona segunda. Tu diestra, Señor, me sostuvo. Salmo 17, quinta parte. Me dejaste tu escudo protector, tu diestra me sostuvo. Multiplicaste tus cuidados conmigo. Enseñaste el camino a mis pasos y no flaquearon mis tobillos. Yo perseguí al enemigo hasta alcanzarlo y no me volvía sin haberlo aniquilado. Los derroté y no pudieron rehacerse. Cayeron bajo mis pies. Me enseñaste de valor para la lucha. Doblegaste a los que me resistían. Hiciste a volver la espalda a mis enemigos. Rechazaste a mis adversarios. Pedían auxilio, pero nadie los salvaba. Gritaban al Señor, pero no les respondían. Los reduje a polvo que arrebata el viento. Los pisoteaba como barro de las calles. Me libraste de las contiendas de mi pueblo. Me hiciste cabeza de naciones. Un pueblo extraño fue mi vasallo. Los extranjeros me adulaban. Me escuchaban y me obedecían. Los extranjeros palidecían y salían temblando de sus baluartes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu diestra, Señor, me sostuvo. Antífona tercera. Viva el Señor, se ha ensalzado mi Dios y Salvador. Salmo 17, sexta parte. Viva el Señor, bendita sea mi roca, se ha ensalzado mi Dios y Salvador. El Dios que me dio el desquite y me sometió los pueblos. Que me libró de mis enemigos, me levantó sobre los que me resistían y me salvó del hombre cruel. Por eso te daré gracias entre las naciones, Señor. Tañeré en honor de tu nombre. Tú diste gran victoria a tu rey. Tuviste misericordia de tu ungido. De David y su linaje por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva el Señor, se ha ensalzado mi Dios y Salvador. Responsito. El que medita en la ley del Señor da fruto a su tiempo. Bien. Ay, le ayudé también. Un poquito. Da fruto a su tiempo. Da fruto a su tiempo. Bien. De la carta a los hebreos. Capítulo 12, versículo del 1 al 13. Hermanos, teniendo en torno a nuestro tan gran nube de testigos, después de haberos despojado de todo el peso y del equipaje que nos distraía, corramos también nosotros con firmeza y constancia la carrera para nosotros preparada. Llevemos los ojos fijos en Jesús, caudillo y consumador de la fe, quien, para ganar el gozo que se ofrecía, sufrió con toda constancia la cruz, pasando por encima de su inominia, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad la constancia de quien soporta la hostilidad de parte de los pecadores. Así, no decaeréis de ánimo, agotados por el esfuerzo. Vosotros no habéis resistido aún hasta el derramamiento de sangre en vuestra lucha contra el pecado. Os habéis olvidado de las palabras de aliento con las que te dirige Dios a vosotros como a hijos suyos. Hijo mío, no mires cuando les den la corrección con que el Señor te educa, y no te desalientes cuando seas por el amonestado, porque el Señor corrige a los que aman y azota a todo el que por hijo acoge. Si sufrís, es para vuestra propia corrección. Dios os trata como a hijos, ¿y qué hijo no es corregido por su Padre? Si no os alcanza la disciplina y corrección por la que todos han pasado, sería señal de que Dios os tiene por hijos bastardos, no legítimos. Por otra parte, si respetábamos a nuestros Padres según la carne, cuando nos corregían, ¿con cuánta mayor razón nos hemos de someter al Padre de nuestros espíritus para conseguir la vida? Y en verdad, a aquellos nos educaban y corregían para poco tiempo, y según les parecía bien, Dios en cambio, para nuestro mayor bien en orden a hacernos partícipes de su santidad. Ninguna corrección parece de momento cosa agradable, sino aflictiva, más luego produce frutos de paz y de santidad a quienes en ella se ejercitan. Por eso, levantad vuestras manos abatidas, ensalzad vuestras rodillas vacilantes, enderezad vuestras rodillas vacilantes y trazar rectos senderos para vuestros pies, para que los cojos todos sufran una dislocación, sino que se curen. Jesús, caudillo y consumador de la fe, para ganar el gozo que se le ofrecía, sufrió con toda constancia la cruz pasando por encima de su ignominia. Y está sentado a la diestra del trono de Dios. Se rebajó hasta someterse incluso a la muerte. Y está sentado a la diestra del trono de Dios. De la Constitución Dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. Y está sentado a la diestra del trono de Dios. Y está sentado a la diestra del trono de Dios. Pacto nuevo que estableció Cristo, es decir, el Nuevo Testamento, en su sangre, convocando un pueblo de entre los judíos y los gentiles, que se condensará en unidad, no según la carne, sino en el Espíritu y constituyera un nuevo pueblo de Dios. Pues los que creen en Cristo, renacidos de germen, no corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios vivo, no de la carne, sino del agua y del Espíritu Santo, son hechos por fin, linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aquellos que en otro tiempo no eran pueblo, sino ahora pueblo de Dios. Este pueblo mesiánico tiene por cabeza a Cristo, que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Y habiendo conseguido un nombre, que está sobre todo un nombre, reina ahora gloriosamente en los cielos. Poseen, los que forman este pueblo, la dignidad y libertad de los hijos de Dios. Y en sus corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. Tienen por ley el mandato de amar como el mismo Cristo nos amó. Tienen últimamente este pueblo como fin, la dilatación del reino de Dios, incoado por el mismo Dios en la tierra, hasta que sea consumado por el mismo al fin de los tiempos. Cuando se manifieste Cristo en nuestra vida y en la creación misma se vea liberada de la esclavitud, de la corrupción, para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aquel pueblo mesiánico, por tanto, aunque de momento no contenga a todos los hombres y muchas veces aparezca como una pequeña crey, es sin embargo el germen firmísimo de unidad, de esperanza y de salvación para todo el género humano. Constituido por Cristo en orden a la comunión de vida, de caridad y de verdad, es empleado también por él como instrumento de redención universal y es enviado a todo el mundo como luz del mundo y sal de la tierra. Así, como el pueblo de Israel, según la carne, cuando peregrinaba por el desierto, fue llamado ya alguna vez iglesia de Dios. Así, el nuevo Israel, que va avanzando por este mundo hacia la ciudad futura y permanente, es llamado también iglesia de Cristo, porque él la adquirió con su sangre. La llenó de su espíritu y la proveyó de medios aptos para una unión visible y social. La congregación de todos los creyentes que miran a Jesús como autor de la salvación y principio de la unidad y de la paz es la iglesia convocada y constituida por Dios para que sea sacramento visible de esta unidad salutífera para todos y cada uno. Respondemos. Vosotros sois pueblo adquirido por Dios. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, sois ahora pueblo de Dios. Vosotros que estabais excluidos de la misericordia, sois ahora objeto de la misericordia de Dios. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, sois ahora pueblo de Dios. Vosotros que estabais excluidos de la misericordia, sois ahora objeto de la misericordia de Dios. Oremos Señor, atiende a nuestras súplicas y concédenos tu protección, ya que hemos puesto toda nuestra esperanza en tu misericordia. Purificanos de toda mancha de pecado y haz que nos mantengamos en una vida santa para que lleguemos a recibir la herencia que nos tiene prometida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Y vamos a incluir las intenciones de... Tenemos a Yolanda Márquez, en la Ciudad de México, que pide por la conversión, salud y protección de su hija Irma Guadalupe, por su trabajo, su hijo José Alberto, su hermano Mario, gracias a la Santísima Dignidad y a la Corte Seleccional por la Santidad de la Vida del Purgatorio, por un trabajo para José Carlos Guzmán. Muy bien, muy bien, pues jueves, jueves sacerdotal, y recuerden lo que nos ha pedido Nuestro Señor Obispo, Don Francisco Moreno Barrón, oración por el próximo retiro, son uno en dos semanas, y para esta renovación parroquial. Los misterios, vuelvo a repetir, son los luminosos. Primer misterio, el bautismo del Señor Jesucristo en el tío Jordán, no me equivoqué, digo en el monte Tabor, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Siete. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eres del principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina nuestros corazones, Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, libres del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente, a las maldizadas, y tu infinita misericordia, amén. Segundo misterio, luminoso, las bodas de Canaán, primer milagro de amadísimo Señor Jesucristo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes caer en la tentación, librense del mal, amén. Uno, Dios es Ale María, llénere de gracia de señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, mujeres y ventos el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dos, Dios es Ale María, llénere de gracia del Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y ventos el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Tres, Dios es Ale María, llénere de gracia de señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y ventos el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Cuatro, Dios es Ale María, llénere de gracia de señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y ventos el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Cinco, Dios es Ale María, llénere de gracia del Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y ventos el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Seis, Dios es Ale María, llénere de gracia del Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y ventos el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Siete, Dios es Ale María, llénere de gracia del Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y ventos el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Ocho, Dios es Ale María, llénere de gracia del Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y ventos el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Nueve, Dios es Ale María, llénere de gracia del Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y ventos el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Diez, Dios es Ale María, llénere de gracia del Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y ventos el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina nuestros corazones, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre, especialmente a las más necesidades de tu infinita misericordia, amén. Tercer misterio, vayan y anuncien esta buena nueva a todas las naciones, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve, María llena es de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dos. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Tres. Dios te salve, María llena es de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Cuatro. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Cinco. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina nuestros corazones, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbanos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre, especialmente, a las malestades de tu infinita misericordia, amén. Cuarto misterio luminoso, la transfiguración del Señor Jesucristo, en el monte Tabor, Padre nuestro. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, amén. Uno, Dios de sable María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dos, Dios de sable María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Tres, Dios de sable María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios de sable María, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Cuatro, Dios de sable María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Cinco, Dios de sable María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Seis, Dios de sable María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Siete. Dios de sable María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Ocho. Dios de sable María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Nueve, Dios de sable María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios de sable María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios de sable María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito sea el fruto de tu vientre, Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina nuestros corazones, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva el cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia, amén. Quinto misterio, luminoso, la institución de la Eucaristía, hagan esto en conmemoración mía, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, bendito el fruto de tu vientre, Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Nueve. Dios te salve, María llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina nuestros corazones, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia, amén, 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 dígame, intenciones, Creo que, lo tenemos por aquí, así, Matilde Delgado, en la Genaro Vázquez, le agradezco a Dios por la su, por qué, por un día más de trabajo, la conversación y liberación de su esposo, hijos, por sus hijas, los matrimonios, los jóvenes, por los enfermos, la salud de su cuñado, por la coja, los anhelos de la vida del purgatorio, por todos en Montemaría, por las familias Delgado, Saavedra, Rodríguez, Rodríguez, la necesidad es, y conversión, Marta Torres, en playas, la gracias a Dios por lo recibido, por salud, conversión y necesidades, la conversación de sus hijos, nietos, por los enfermos, por el Papa Francisco, por la salud y necesidades, de Padre Regito, por todos en Montemaría, por el eterno descanso de sus papás, hermanos, hermanos, las alemanes del purgatorio, por la paz del mundo, y las insinuciones de su corazón, aunque sí, con mucho gusto, y gracias por comunicarse con nosotros, y son las que tenemos. muy bien, gracias, gracias, que el Señor les bendiga, les proteja, agarre, plantecer su rostro sobre ustedes, y les conceda su favor, que el Señor les envíe con benevolencia, y les conceda la paz, amén, Jesús, que tu sangre pura y sana circule en sus cuerpos enfermos, y que tu cuerpo pura y sano transforme en sus cuerpos débiles, que una vida sana y vigorosa palpite dentro de todos y cada uno de ustedes, amén, y ahora, ¿quién vive? Cristo, a su nombre, y a su pueblo, que la bendición, que la bendición sea con vosotros, que la bendición, que la bendición sea con vosotros, que la bendición, que la bendición sea con vosotros, Que la bendición, que la bendición sea con vosotros Que la bendición, que la bendición sea con vosotros Debes de saber, debes de saber que Dios es tu amor Y te ama Esto fue Dinamita Con el poder del Espíritu Santo Disfruta al máximo este día Y recuerda, de corazón a corazón Del corazón de Jesús y del corazón de María Dios es amor y te ama ¡Buen día! Dinamita